Ya hay gente, ya hay público, que está desde las 11 de la noche de ayer para ver, hoy tan temprano se han levantado el desfile y parada militar en La Previa ¿Cómo está? Buenos días, mi amiga Buenos días, señor. Estamos acá por el Perú ¡Tres horas por el Perú, muchacha! Oye, la señora está gritando, por favor le pido un poquito más de silencio porque acá la señora está jateando Está ahí un jato bravo, acá están los incógnitos, ellos son los incógnitos No quiere que nadie los reconozca Y qué bueno que haya venido Charly García ¡Estoy verde! ¡No me dejas salir! ¡Estoy verde! ¡Calla! ¡Tres horas por el Perú! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Qué viva el Perú, carajo! ¡Nuestro soldadito de plomo! ¿Desde dónde ha llegado, papito? De Palpa Coral ¿Quiénes has venido, hermano? No he venido solo, especialmente ¿Qué pasa? ¿No tienes amigos? ¿Alguien que te quiera acompañar? No, a veces siempre uno de... solo, siempre quería darme ese gran gusto ser perón ¿Y ya has hecho amigos aquí en la tribuna? Porque veo... ¿A quiénes son tus amigos momentáneos? Unas hermosas amigas que están ahí ya Unas hermosas amigas que están... ¡Ah! ¡Mira! Oye, sí, es verdad, las dos chicas ¿Y qué ha pasado? ¿Ya están en ron ahorita? ¿Cómo se hacen? Sí, hermano, están en Riquichichichichas, hermano, están así, pero... ¿Cómo se llaman? A ver si ya las conociste Son Karina y Nancy Dios mío, este chico es un... pero así, rapidísimo Oye, ¿realmente las has conquistado? Sí, como mirada y mi labio ¿Qué mirada? Con tu mirada y tu labio, a ver, ¿qué mirada sensual puedes...? ¡Ah! Gracias, hermano de mi corazón, ¿qué canción querés cantar? El Perú es así, mi amor Tengo el orgullo de ser peruano y soy peruano ¡Con las palmas! Nací en esta hermosa tierra del sol Donde el indiómetro inca, prefe, doño, inca... Espera, espera, ¿donde el quién? Donde el indiómetro inca... Espera, vamos a... vamos a... ¿Dónde quién? Donde el indiómetro inca... El indiómetro in... Luego Azurra, sal a la gran herencia del suelo Ricas montañas, hermosas tierras Ya, chicos, ya vamos a salir al aire Peínense, 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 peínense Ya, listo, para que salgan bonitos, pues Peínate, papito, peínense, peínense Tres, dos, uno, va Me encuentro aquí en la Avenida Brasil La gente, los peruanos, mis compatriotas ¡Están felices! Miren, aquí puede ser... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que el doctor me ha recetado ¡Me muero! ¿Qué te ha recetado el doctor? Como tú, hijito, date la... Mi reina, de verdad, esto te ha recetado el doctor... ¡Claro, y no va a ser! Mi reina preciosa de mi corazón Ella no quiere voltear Porque ella está atenta a que Piolín no se pierda Piolín anda revoloteando por ahí Mi reina, cuídelo mucho a Piolín ¡Hola! ¡Qué lindo! Mi gente en el desfile y parada militar ¡Hola, chicos! ¡Hola, papito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De qué parte vienes? De ciudad de Puno ¿Quién has venido, hermano? Con la familia Tienes que cantarte un guaynito Cerrito de Baja Plata De Tengo de mis amores ¡Y la gente sigue aquí esperando el desfile! Mis viejas amistades siempre presentes ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! Mi reina bella ¿Tienes alguna canción hermosa que quieras cantar? Se llama Perú ¡Eso! Con Juega y Mama Que eres mi reina canteña ¡Ay, Dios mío! A ver, por favor, déjala porque la señora está confundida con las letras A ver Y se llama Se llama Perú Con fe de patria Eso, la E La E La R La R ¿De qué? Y la U ¡Chicos! ¡Hacemos un ahorro al Perú! ¡Eso! ¡Jiguita! ¡Tres zurras para el Perú! ¡Eso! ¡Y, brah! ¡Y, brah! ¡Y, brah! ¡Qué orgullo! ¡Qué feliz! ¡Contento aquí en el desfile y parada militar con mis compatriotas! ¡Sí! Yo quiero darle la cordial bienvenida a la mamá de Dora la Exploradora que está con nosotros ¡Hola, mi reina bella! Acá estamos, acá estamos vibrando nuestro amor de nuestro Perú Mi reina Soy de la Sierra, Italia, Sierra y Acucho, pero van basoras ¡A su madre! ¿Dónde queda, mi reina? ¿Por dónde? Por allá, Cuchito, más allácito nomás ¿Qué le parece? Me encanta, mi reina, su entusiasmo Yo le digo algo Dora la Exploradora, su nieta ¿Finalmente llevó la mochila para sus aventuras o ya no? ¡Claro que sí fue! Dicen que la gente aquí en esta zona del desfile de la Avenida Brasil es la más entusiasta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un pequeño problema Porque quieren que vaya para allá y quieren que me quede acá No sé la verdad A ver, vamos a probar Primero esta barra Mi reina, me han dicho que tú tienes un gran talento Claro que sí, soy Anita Gutiérrez con mucho cariño para todo el Perú Les voy a cantar algo chiquitito nomás Algo chiquitito nomás, algo chiquitito como tú Anita, súbete al banco, por favor, porque no te vemos Nos vamos al centro del Perú No, no, no podemos irnos al centro porque nos queremos que quedara ver el desfile Claro, tenemos que quedar acá viendo el desfile ¿Cómo nos vamos a ir al centro ahorita? Musicalmente pues, entiendo Noche de luna mera, aunque al momento me hablan más cosas lindas, quiero irse otra vez ¿Cómo dice? Noche de luna mera, aunque al momento me hablan más cosas lindas, quiero irse otra vez ¡Qué le felicitaciones! ¡A ti corazón! ¡Muchas bendiciones! ¡Me muero! ¡Lo máximo! Mi gente hermosa, mis peruanos, mis hermosos compatriotas Están aquí por supuesto en el desfile y parada militar Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están bien? ¡Bien! Me informan por canales internos que ha llegado al desfile y parada militar En ese jeep descubierto, ahí está Nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski Saludando a toda la gente Ojalá que me pueda ver Yo igual voy a saludarlo, ojalá que me vea Aunque sea un ratito nada más ¡Presidente! Justo cuando me iba a ver se voltea ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Buenísimo! Ahí está, gracias Juan Carlos Orderique Por presentarnos todo esto de las fiestas patras La gente muy divertida ¿Cuánto ha disfrutado? Feliz de fiestas patras Y ahora sí, continuamos con el programa Porque tenemos que presentar para ti Zuli Que estás atenta Para tu mamita, para tu tía ¡Ay, ay, ay! Cuánto deseamos tener energía de sobra Y ellas lo pueden lograr de esta manera ¿Cómo? Verónica, tú nos vas a recomendar un partido Por supuesto, por supuesto Este batido es especialmente para las mamás que tienen hijos Yo por supuesto tengo cinco hijos ¡Ah, su madre! ¡Qué bien! ¿Ese cuerpo con cinco hijos? ¡Mira, mira, mira! ¡Es riquísimo! Pasados los 40 años Pasados los 40 Pasados los 40, no voy a decir cuántos Ya, ya Pasados los 40 Nos ponemos un poco más Como que sin energía Ya Entonces Como que se desinflan Nos vas a dar unos ingredientes Pero, por favor, para poder tener esas energías ¡Receta! ¡Señor director! ¡Receta! Plátano Apoyen ustedes Lápice Eso es Apunten, apunten Vamos apuntando Plátano maduro Medio plátano maduro Unas fresas grandes Ah, fresas de tamaño regular Regular Avena 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 Perfecto Tenemos nuestra miel de abejas La miel de abejas La miel de abejas Una cucharada de miel ¿Y nada más? No, yogur Ah, el yogur Es muy importante Todo esto lo vamos a licuar Ok Mételo, por favor, fuera tan amable Lo vamos a licuar Vamos a meter el plátanito Señoras, atentas en sus hogares El medio plátano Este ponche se toma que en las mañanas En las tardes En la mañana Para arrancar el día Con muchas energías En ayunas En ayunas En ayunas Atentas Es energética también Verónica ¿Y solo es para mujeres? ¿O también nosotros? No, los monstruos no pueden usar Los monstruos no No, los hombres también lo pueden usar Pero ellos necesitan triple, seguro Bueno, tres veces Tres veces más los hombres Ricardo, dicho para los hombres Ah, bueno O sea, yo no puedo tomar No, tú jamás Vamos con la avena Vamos con la avena Con la avena Y con la miel Que es lo más importante La miel, ¿no? Que es lo más importante La miel que nos va a dar mucho Y con este ponchecito, Vero ¿Qué vamos a conseguir, hijita? Vamos a conseguir Tener energía Para todos los hijos Para poder irnos a recoger Al colegio Con fuerza Hacer ejercicios Verte bien Porque te limpia el cutis Te pone regia en realidad Señora Es un súper batido Escúcheme usted Eso necesito antes de irme a Canadá Se lo está diciendo una mamá regia Que tiene más de cuarenta y pico de años Si usted en su casa, señora Se siente usted alicaída Triste Se cansa de estar mirando Chismeando en la ventana A la vecina de enfrente No se haga ningún problema Porque si usted quiere estar fuerte Y vigorosa Haga algo, señora Apunte nuevamente esta receta Señor director Chequenlo A ver, ahí va Ahí va la receta Por favor Atención Voy a licuar Voy a licuar La tapa, la tapa Conch energético Para maduritas mayores de cuarenta Medio plátano maduro Ahí está Me quedé en el medio plátano maduro Medio plátano maduro Tres fresas de buen tamaño Un vaso de yogur natural Tres cucharas de avena Y una cucharada de miel Qué rico Tres cucharitas de avena Le echo poquito Y una cucharada de miel Ya, Maju Tú que estás en los cuarenta y cinco También ya debes tomar Y quita ya No, qué mal Perdón Por favor No te enteraste mi cumpleaños Gracias Van a ver cómo me lo voy a tomar ¿Cuánto puede costar este preparado? ¿Cuánto puedo gastar más o menos Para preparar esto? Yo calculo que debes gastar En esto unos cinco cincuenta Más o menos Se va a salir Esperen que la licuadora No la conocemos A ver, a ver Cómo se ve Cómo se ve Maju Que nunca agarras una licuadora Ahí Lo que pasa es que la mía Es otra marca A ver Tenemos un pequeño problema Con la sacada de la licuadora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo que pasa Es que la bebita Le ha puesto muy duro esto La bebita tierna Ahí está Oye, pero se ve buenazo No se ve ¿Quién arranca? Tú Maju Arranca Arranca Chibola A ver Dale Maju Maju Tienes que dejar para los demás Pero yo tengo menos edad Por si acaso Sí, sí, sí Se picó Se picó Pero le va a dar mucha, mucha energía Maju, espérate Oye, tienes menos edad que yo hijita Yo tengo 49 Está bien rico Pero Maju Es para todos Un poquito para cada uno Pero qué bonito Porque es energía todo el día Las mamás en casa Están siempre haciendo cositas Y con este preparado Con este ponche Van a estar así elevadas Con mucha vitalidad Voy a pasar hasta allá Y lo voy a dar al rondón Mira No, pero yo necesito Una doble dosis Mira, tú que ya Te está cayendo todo Dijiste Pero para rondón Tendrían que ser como dos litros Por lo menos Oh, qué rico A ti después te damos, Jorge Porque tú estás esto No, yo soy en la plena juventud Divino tesoro De verdad, delicioso Y así de rápido y fácil Conseguir todos los ingredientes Y barato, ¿no es cierto, Maju? Claro Súper económico Además, lo que necesitamos Están trabajando Haciendo ejercicio Y termina el día Regresan a casa Y lo único que quieren es dormir Pero no, con esto Van a seguir activas Con este batido Vamos a poder recoger A los hijos del colegio Levantarnos temprano Hacer el desayuno Hacer el almuerzo Barrer la casa Atender la cama Que es todo No hay vagancia No hay vagancia Oye, Maju Lo acabo de tomar Maju, lo acabo de tomar Y ya me salió punche Está haciendo efecto rápidamente Pero después De ese batido Vamos a hacer los ejercicios Vamos a los ejercicios Zuli, atenta Yo sé que Zuli es deportista A ver Siempre hace ejercicios Cuida su alimentación Mira, te van a arrancar Con esto Yo te voy a ayudar Apenas te cases Agarras el sartenazo A tu esposo ¿Así es para eso? No, no es para eso, ¿no? Sacar al marido Po de la casa A ver Vamos, vamos Yo te ayudo Comenzamos Agarran dos sartenes De la casa Que tienen en la cocina Ok Y vamos a trabajar Los brazos Uno Flexionan un poco las rodillas Dos Vamos Tres Acá estamos trabajando Exclusivamente Los hombros Cuatro Vamos, Maju Cinco Eso es, Carlotita Vamos Seis Seis Maju, ahí te consigo un par de sartenes Viejas Una más Siete Y la última Ocho Ahora Vamos a agarrar las dos sartenes Hacia adelante Para seguir trabajando El otro sector De los hombros Comenzamos Uno Dos Ahí el hombro trabaja Tres Siente Hace, siente Vamos, se siente Cuatro Cinco Vamos, Carlota Seis Marca, marca Solo Siete Pesa Ocho Soltamos un ratito Las sartenes Y normalmente Las mujeres Pasadas los cuarenta Esta zona de acá Se suelta Mira la Maju Mira la Maju Le llaman Alitas de Murciélago Alitas de Murciélago Que no tienen que haber Así tengas cuarenta Cuarenta y cinco Cuarenta y siete No debe haber Porque Rondón Ya estoy andando de Murciélago Si no parece Batman Ya parece Batman Que agarre sus sartenes Que agarre sus sartenes Ahora vamos a agarrar Nuestros tarros de leche Ok Ya Eso Y vamos a trabajar Los murciélagos Los murciélagos Como se hacía en los noventa Así simplemente Giro Giro Como diez minutos Sin parar Ya, ya, ya Tiene que quemar Tiene que ir quemando Quemando Y tiene que doler Porque si no pain No game Se le están desapareciendo Los murciélagos a Maju Vamos Maju Vamos a Maju Ahora Vamos a hacer lo siguiente Subimos Bajamos Bajamos Y subimos 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 Bajamos Bajamos Subimos 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 Bajamos Bajamos Subimos Subimos Ok Maravilloso Ahora nos vamos A la parte de adelante Nuevamente los hombros Nuevamente los hombros Comenzamos Uno Ajusto Ajusta Dos Ajusto Tres Ajusto Cuatro Ajusto Ajusta 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 Verónica Señoras Unas diez más Ahora volteamos las manos Pero Agarramos los tarros de leche Pero escúchame mi reina Tú sigue trabajando No más Porque me gusta El corte Señora Zulito Tampoco te vayas Ustedes Nadie se puede mover Porque ahora vamos a regresar ¿Saben con qué? Ajusta Con esta parte de acá Que tanto mucha gente Se le ha caído Pues ahora Ese Potito de corazón Esa colita muerta Que está de Que está de Que está de Tampoco te vayas